Los servicios de streaming han cambiado el mundo del cine y, sobre todo, la forma en cómo se cuentan las historias actualmente. Hace unos años, si alguien te hubiera recomendado una película de 8 horas, lo más probable es que lo hubieras mandado por un tubo diciéndole que era muchísimo tiempo, pero en la actualidad tenemos series con la calidad de producciones cinematográficas al nivel de Hollywood y que terminan siendo propuestas originales que valen mucho la pena. Netflix es quizá la plataforma que más ha aprovechado este tipo de formato para traernos unas miniseries increíbles, tales como Inconcebible, la cual nos cuenta la historia de Marie, una adolescente que fue acusada de mentir cuando denunció haber sido atacada y de las dos detectives que la ayudaron a demostrar la verdad. Otro ejemplo es Poco Ortodoxa, que trata sobre una joven judía que abandona la comunidad ultra ortodoxa en la que se ha criado en Nueva York y que está basada en las memorias de la escritora Deborah Feldman, pero Gambito de Dama es el claro ejemplo de cómo contar una historia interesante y atractiva a tal grado de volverse un fenómeno mundial y poner de moda de nuevo al ajedrez. Es por eso que el día de hoy vengo a platicarte de una miniserie española que lleva algunas semanas en el top 10 a nivel mundial y que nos recomendó una palomita cinéfila en los comentarios. El Inocente. La miniserie nos cuenta la historia de Mateo, un joven estudiante de derecho que, una noche, al intentar evitar una pelea en la que se ve involucrado su hermano, termina matando a un chico por accidente y es enviado a presión. Nueve años después y ya con una nueva vida, intenta empezar de cero con Olivia, su pareja. Sin embargo, una serie de eventos misteriosos desentierran muchos secretos del pasado y obligan a Mateo a enfrentarse una vez más a sus demonios. Esta producción se encuentra dirigida por Oriol Paulo, encargado de grandes cintas como El Cuerpo de 2012, durante La Tormenta de 2018 y que también es una cinta original de Netflix, pero sobre todo, él fue el director de la increíble película Contratiempo, protagonizada por Mario Casas, Anna Wagner y José Coronado, quienes participan en esta miniserie, en donde también aparecen Aura Garrido y Alexandra Jiménez entre muchos más. Este es un thriller lleno de drama y mucho misterio. Desde el primer capítulo, la serie nos atrapa con una historia intrigante en donde los personajes principales sirven como narradores hacia el espectador para ponernos en contexto, muy al estilo de Sin embargo, aquí, durante los inicios de cada episodio, nos enfocamos en un personaje distinto que nos irá dando información valiosa que nos ayudará a hilar todo lo que vemos en pantalla. Cada episodio nos suelta la cantidad de información necesaria para que el espectador entre en este juego de misterios y secretos, en donde las cosas no son lo que parecen y sobre todo las personas no son quienes dicen ser. Y un punto muy a favor de esta serie española es el guión, el cual se encarga de conectar a todos estos personajes y de contarnos sus historias, y aunque por momentos puede llegar a ser confusa toda esta información. En los últimos dos episodios todo se explica de manera clara sin dejar cabos sueltos, aprovechando al máximo el uso de plot twists o giros de tuerca, que si bien algunos pueden llegar a ser un poco predecibles, funcionan y lo hacen muy bien. Tomando en cuenta que el director no es ajeno a este recurso dado que en la gran mayoría de sus cintas maneja estos giros argumentales para darnos finales choqueantes, aquí logra replicar su fórmula y nos entrega una producción de muy buena calidad, aunque quizá un poco repetitiva en el sobreuso de dicho recurso. Pero eso sí, si no pusiste atención a todos los capítulos, lo más probable es que te la pases tratando de adivinar hacia dónde va la historia y quedes sorprendido ante las revelaciones que suceden a lo largo de la miniserie. Las actuaciones son muy buenas por parte de la gran mayoría del elenco. Mario Casas hace un muy buen papel como este joven que vive atormentado por su pasado. Ahora Garrido como Olivia, la pareja que oculta un gran secreto. Alexandra Jiménez como la detectiva rebelde a cargo de la investigación, José Coronado como un agente especial que está dispuesto a todo para conseguir su objetivo. Y aunque aparece durante pocos episodios, Anna Wagner como una madre en duelo por la pérdida de su hijo. Realmente todos hacen un excelente trabajo y no se les puede reprochar nada en este ámbito. Donde sí podemos señalar algunos puntos débiles de esta miniserie es en el sobreuso de estos giros de tuerca que tienden a sentirse muy repetitivos, algo así como en La Casa de Papel, en donde el profesor sacaba su plan deus ex machina como mero pretexto para continuar con la historia. Aquí no son tan exagerados, pero si llegan a cansar y ya para los últimos episodios, las revelaciones cada vez van perdiendo peso. Y esto lo menciono porque si eres fanático de este tipo de historias con grandes plot twists, muy al estilo de los sospechosos comunes de Memento o el sexto sentido, lo más probable es que tu adivines muchas cosas de esta historia. Sin embargo, eso no quita que esta sea una serie muy disfrutable y de muy buena calidad. Por esa razón y también porque yo soy un amante de este tipo de historias, el inocente se lleva un 4 de 5 estrellas. Para mí esta es una de las mejores producciones españolas de los últimos años, superando incluso a los Belachar y creo que en general es una de las mejores series de Netflix de lo que llevamos en este 2021 y una gran opción para maratonear en un fin de semana. Si eres fanático de las historias de crímenes, de suspenso o de los giros de tuerca, no te puedes perder esta miniserie de 8 episodios que la verdad se te van a pasar rapidísimo y si te atrapa desde los primeros dos capítulos, créeme que te la vas a cagar de una sentada. Pero dime Sobrino, ¿ya viste El Inocente? ¿Qué te pareció esta serie? Déjame en comentarios qué opinas acerca de esta nueva miniserie de Netflix y también dime si te logró sorprender con todos sus giros de tuerca o si tienes alguna recomendación de la cual te gustaría que habláramos en un siguiente video. Como siempre te agradezco que sigas viendo nuestro contenido que hacemos con mucho amor y que siga siendo parte de la comunidad más deliciosa. Extra Mantequilla. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.